La presencia de Marta Ries con los platos de Mediaset ha comenzado a crecer de manera muy rápida y muy deprisa, pues desde que se dio a conocer por su relación con Antonio David, denominado el PENAS por Jorge Javier Vázquez y el programa de Sálvame. Marta ha estallado y no ha dudado en denunciar la violencia mediática que está ejerciendo Sálvame sobre ella, llegando incluso, que se ha comparado, ha llegado a compararse con Rocío Carrasco. Marta se ha puesto al frente de la cámara del móvil para relatar el difícil día al que se estaba enfrentando, desde que hace cinco meses lleva sufriendo un acoso y derribo increíble por parte de Sálvame. También ha comenzado diciendo que, y por más o menos que se veían muy visibles con sus lágrimas, que habían borrado parte del maquillaje, se veía en realidad que la verdad es que lo estaba pasando mal. Pero con voz firme seguía diciendo todo lo que supuestamente está pasando y le están haciendo en Sálvame, con el único objetivo de hacer mofa y escarnio, o sea, reírse de ella y a costa de ella. Ya ha dicho también que cómo tuvo que coger una baja médica porque han sacado todo lo que podían sacar de ella desde que tenía pues 18 años y la suerte que tiene es que nunca ha hecho nada malo a nadie, que si no pues también lo fueran sacado, ¿no? Cómo se han reído pues de su físico y en fin, sí, lo que ya hemos escuchado pues antes. También ha criticado que se utilizase pues su canción de No tengas miedo como un himno para ridiculizar, reírse y hacerle daño pues cada vez que se habla de ella. Por otro lado, también ha dicho que ha puesto sobre la mesa las bromas que ya han pasado pues unos límites muy graves, mencionando pues directamente a Jorge Javier Vázquez por sus comentarios que hizo hace pocos días en Sálvame de metiéndose como con su ojo, ¿no? Que cómo es ese ojo caído porque Marta parece que hay un ojo que sí que es verdad, que parece que lo tiene como más caído como lo cierra, pero que eso no es problema para estar burlándose de ella, ¿no? Y decía, el humor tiene un límite y muy posiblemente uno de ellos tiene que ver con las faltas de respeto y las mofas constantes. También tenemos que recordar que Marta Riesco aseguraba no querer ser un personaje público y aunque ha demostrado con su comportamiento todo lo contrario que parece que sí que lo quiera ser y ella decía, el día que hablé fue porque se dijo en mi programa que debía bajar y dar una serie de explicaciones. Pero la verdad es que a partir de ahí no ha parado, ¿no? Porque a partir de ese día pues ha sido imposible porque la han machacado, decía, y han estado pues encima de ella. Decía también que le resulta muy gracioso como dicen que se siente cómoda en este papel de personaje. También decía Marta en Fórmula TV, que fue donde la entrevistaron y habló también, que los medios sí que le habían convertido en alguien público. Y continuaba diciendo que lo único que les ha hecho a esas personas que están ahí es haberse enamorado de alguien que ellos han considerado que ha cometido un delito, aunque la justicia pues no lo ve así. Que eso es verdad, ¿no? Es lo único que Marta pues sí que es verdad. Pero bueno, la gente, en eso a ella, pobrecilla, le doy la razón porque uno se enamora y luego pues vienen las consecuencias de lo que se ha hecho. Ella se ha enamorado de Antonio David y sea para bien o sea para mal, pero ahora de momento pues es lo que está, tanto por la parte de uno como por la parte del otro. Y veremos esto si acaba bien, no acaba lo malo, es que perjudica pues a otras personas como en este caso a Olga Moreno. Pero bueno, ya está hecho y yo creo que ahora ya no hay vuelta atrás. También llegó a decir Marta Riesgo que ya se comparaba porque había muchas similitudes entre su caso y el de Rocío Carrasco. Y decía, ¿cómo es posible que lo mismo que se ha denunciado sobre la violencia mediática en referencia a la protagonista de Rocío Conta la Verdad para seguir viva, o sea Rocío Carrasco, y recalcaba que hubieron colaboradores que llegaron a llorar mientras pedían perdón y que se habían convertido en abanderados del feminismo. Y ahora, ¿qué se está haciendo conmigo en la cadena en la que trabajo? Y esto es lo que ella dice que ha hecho en esta vida para que, también bueno, se preguntaba que qué es lo que ha hecho en esta vida para que le estén haciendo esto, ¿no? La pareja, o sea, Antonio David no merecía, pues quizá en ese momento fue lo que dictaminaron que no merecía pues minutos en televisión. Pero tras todas las pruebas que han salido a la luz durante la docuserie, pero Marta también dice que ella no es responsable de esa situación. Al despedirse ha pedido cremencia pues a sus compañeros de cadena para que reflexionen y cesen en ese tipo de prácticas, que yo creo que no le van a hacer ningún caso, pero bueno. Y decía, los únicos sobre responsables de que no me quiera levantar algún día de la cama también vais a ser vosotros. Estas palabras pues vuelven a poner sobre la mesa la importancia de ser justos y equilibrados con el trato hasta hacia ciertos personajes, ¿no? Y el daño que pueden hacer, pues la verdad, las palabras y estar él diariamente metiéndose y machacando a una persona puede llegar incluso a hundirla y a cometer quizá alguna locura que no debía de haberla cometido. Esperemos que este no sea el caso de Marta Viesco, que no lo creo, pero bueno.